oigan vamos con Andrea Legarreta y es que todo parece indicar que ya le andan comiendo el mandado a Andrea ya ves que entre que si no se han decidido que si si viven juntos que si tienen relación abierta que si no se que no se sabe exactamente que pasa con Andrea Legarreta y Eric Rubin por lo tanto pues hay unas imágenes de Eric Rubin en un restaurante con una chava yo creo que esas fotos han de ser te digo de que llegan ahí los los fotógrafos y han dicho si viene Eric Rubin y no viene con Andrea claro bueno también podría haber notas que están reconciliando ajá pero igual si va con amigos pero vende más la de con otra con una chica porque iban solos y dicen que a él se le veía como como pues se nota como la energía cuando alguien está tratando de ser muy cool y conquistando entonces dicen que estaba como en plan conquistador y que la chava si se ve mucho más joven este y pues como que anda queriendo chocar carritos entonces pero mira yo creo que al final de cuentas pues no tenemos claro lo que pasa en esa relación no sabemos si a lo mejor ya llegaron a un acuerdo y dijeron sabes que vamos a tener una relación abierta este y nos vamos a seguir queriendo muchísimo y a lo mejor seguimos viviendo en la misma casa pero pues cada quien para su taza cada chango a su mecate maría guadalupe salazar otra vez dice no me dejó escribir en el anterior melán y yo vamos al noventas pop saludos desde atlanta a sudar la gota gorda junto con alan son el número uno mañana les cuento como nos fue oye maría guadalupe sabes que si llévate unos tenis muy cómodos porque son muchas horas yo empiezo el concierto del noventas pop tour con toda la actitud dándolo todo yo sintiéndome uno uno de las jns y así no uno más y a la medio concierto como que espérate espérate déjame sentarme un ratito y ya al final de las tres horas y media cuatro horas ya con la varis hinchada ya con ganas de decir por favor ya que acabe esta masacre demasiado y luego pues depende del tema por ejemplo el navideño que se aventaron ahí todo un popurrí navideño como de media hora que no estaba en el no te lo juro que en el programa que al tío charly mapachito se linchó la varis yo vi que yo le vi la pierna más gorda ya al final del concepto dije ya 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 se linchó ya se linchó entonces si tú vete con tus tenis más cómodos nada de que hay por pozona te vas con no 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 porque lo vas a padecer yo tengo un concerto del noventas pop tour en marzo y ay no te digo es el cardio más fuerte que haces en el año porque son casi cuatro horas en cual en el que voy a ir al noventas y lo va a estar garibaldi ah pues yo era muy fan de garibaldi no el triunfador soy dice ari borbo y está reviviendo por famoso efímero baratero que ya no le funciona ejemplo laura león qué tal ay mi tesorito que se le cayó la peluca pero es que laura león no queda en el concepto noventas pop tour laura león pop de dónde si era más pueblo era cumbia era cumbia es cumbia oigan tengo una exclusiva a ver que me acaba de llegar y es el tema del que estábamos hablando y qué esperas escupe lupe híjole suéltala de muy buena fuente de esas fuentes que dices no 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 me hiciera no falla voy a volver a poner andrea lagarreta en la pantalla a ver pues me están contando a ver agárrenlo agárrenlo amiguitos de los medios de fórmula y de todos que siempre son lo máximo con nosotros gracias a los a los editores que están siempre pendientes y los amamos agarren esta nota porque es una primicia eric rubín hace algunas semanas compró un departamento en santa fe para él todo parece indicar que no todo parece indicar que eric al menos pues sí ya va a tener un lugar para él muchos había dicho que cuánto tiempo más iba a estar con en la casa no ya esta separación se dio a conocer en enero del 2023 ha pasado un año casi con un mes yo supongo y eso suponer voy a entrar en la suposición yo creo que tal vez los momentos tan difíciles que andrea vivió el año pasado hicieron que tal vez se retrasara o sea murió su mamá no imagínate imagínate que muera tu mamá y pues como que de alguna manera a lo mejor por por solidaridad de tantos años dijo no pues me espero no para no para que darle un duelo más en este momento pero aquí me lo están contando de muy buena pues entonces se confirmaría también podría ser que ya anda buscando ahí conquistando probando si saliendo con chicas de muy buena fuente yo les puedo asegurar que eric rubín ha comprado un departamento en santa fe para él no es un departamento en familia no es un departamento de él suponiendo publicado vamos 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 Ups.